Bienvenidos a un nuevo video. Arranco acá por el costado tuyo más o menos y voy dando la vuelta contigo. ¿Te manejaste amigo? ¿Es tu campo? No, no es mi campo amigo, es la mega super mega super ultra zafra de la remolacha de azúcar donde demoras 45 mil días para terminar un campo. Por ahí igual la cosa. ¿A dónde me metí? ¿Conocías a Tokyo Delhi? ¿Qué tan rápido? Me gusta poner así costado. Bueno, llena rápido, relativamente va bastante rápido. Y acá en el campo andamos así. Y acá andamos a 1500. Creo que no hay nada peor que uno lo vaya intentando correr. Cuando lo vea el kaku le decía alame en cordobés todo el día. ¿Cómo que? Esto es una pista de nazcar. Estaba en nazcar. Va a pleno, quedo un poquito, eh. Tan, 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 tan. Cuatro cotado, y llenas. 都 video todo el checo bol. no sabía que la chico está aquí si no doblás bueno espérale un poquito para 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 hola Ana Dani 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 encarala por dentro por dentro Dani encarala la curva por dentro Dani para que me interesa para 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 no 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 está ahí va es para que pasen ellos a ver si encargarle chico ahí casi no 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 está de Dani no sé cómo es tu derecho encarala derecho ah mirá las ruedas como le van esto es chico acá a ver Dani que vengo atrás tuyo no Dani por qué vas así tarado está todita torcida esa máquina eso es por la dirección no si tenemos un trigo ahí al frente no vengan amigos amigos llamar a la pizzería hasta ahora que te digan pizza no tengo bueno a esta hora boludo también pero qué maldita mente les pasa boludo tienen que tener pizza un domingo pizza hasta ahora domingo 12 menos cuarto nene una pizza ya tiene apagado el horno ya estamos apagando todo pizza no tengo mentiro allá queda la taco aunque es vegetariana no quiere comer carne o sea que hay que tener el único que come carne ahora es eso cagate cagate no solo la carne voy a la carnesería compro la carne me hago las milanesitas cosas pum pan chau porrido dany 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 seguí para abajo dany seguí un redondel no vamos mareado bueno ya veo que te mareaste no paro nada más lindo de cosechar como la hecha de azúcar amigo vamos vamos como trompada la perra igual te digo uy la 3 uy nene amigo 10 minutos más se fue el campo 15 minutos más 6 minutos más de nada más eso no piensa 10 horas a intervención 10 minutos más a intervención 11 minutos más 10 minutos más entré con que x air Se me fue el compañero de ruta Se venía el Kaku de frente y se controlaba Me pusiste re nervioso, no me imagino ¿El Nabu ya descargó? ¿Eso llena? ¿Está ansioso o no? No amigo, pero se llenó mi tren Se llenó la máquina No sé ni dónde maldita mente está mi camión Yo 80 Primera máquina que llenamos, te digo ¿Lo guardas en el silo todo? Claro, sí Después un momento agarramos Que terminemos ¿Puedo guardar el silo? Se puede Esto creo que no se puede guardar el silo ¿Cómo que no? No me lo digas No me lo digas Tiene que haber una manera Si nosotros guardamos Hay un silo que guardamos No se guarda en el silo todo Se puede tirar en el piso En un lugar donde queda con una cinta Vamos a vender directo Oh Directividad vender Fácil Llenemos los camiones y vamos todos juntos Si, llenamos los camiones Acá me llené yo ¿Cómo están los camiones? ¿Cómo están los camiones? Están empalados Se llenan el toque a medio de los camiones Puedo guardar el tu Atlix Enseñarse Se puede guardar el saludo Si se puede guardar el saludo Puedo guardar el saludo Ahora está en el saludo ¿Cómo va tu vitren Kaku? Mal Ah, el vitren de Kaku está vacío, boludo Listo Ahora yo igual tiro Para llenar mi vitren Yo cargo Creo que cargo 72 62 cargo yo André ¿Qué, bro? Dale, venga, bro O sea que una máquina más De seguro yo cargo Me acuerdo una vez con esto Un campo en un mapa de R enorme Me acuerdo una vez con usted Éramos tres, boludo No, yo con otro mismo Éramos tres Estuvimos diez horas de vida real para hacerlo O sea, estábamos un día Nos cansábamos Al otro día Un rato Al otro día Un rato Diez horas, amigo Pero Pedazo de campo Por lo menos Sí, era nuevo Pero ahí de vuelta Ahí de vuelta Campo grande Había un mapa Había un mapa en el farm En el 15 No sé si No sé si no era Los mapas originales En el 15, boludo No me acuerdo Mapa grande El mato piba Ese es grande, de verdad Ahora estoy esperando Que salga Ese que van a hacer El uruguayo Ese que están terminándolo ¿Es un uruguayo? Sí Estoy siendo un uruguayo Acá De Rivera Vamos a ver Que onda con ese mapa Estoy esperando a ver A ver No sé Que tiene un link Bueno El del Pablo El Pablo Este Que En breve También lo libera Ese mapa Va a estar muy bueno Tiene muchas cosas Va a estar muy bueno Y por lo que veo Rendimiento Sumamente bueno Ves si lo van a probar Vamos a probar Vamos a probar mucho ¿Cómo venden esas máquinas? El Nau se está llenando ¿No? Vos ya estás para llenar Te llenaste ¿Te llenaste vos? Te llenaste la segunda máquina Sí ¿Cuánto te quedó? Te quedó una tanda adentro ¿No? Me quedó 13 Para tirar el Kaku Ahí va Vamos llenando Dejamos las máquinas llenas Y después no vamos a vender Después de llenar las máquinas Porque capaz que lo dividimos En dos tandas Hacemos la venta Con la final Con la extensión del campo Y De una parte por una Otra parte por otra Amigo Fue muy rápido Este campo Te digo Porque estábamos A los cuatro Si no ¿Rápido sos vos? Yo no Ah no Lo sacamos muy bien Rápido sos vos Que rebolea la bombacha Enseguida No queremos detalle Está en lago No, está Perdón No queremos detalle Sí, sí Desafine Desafine No, todavía no terminó La escuela Le está diciendo eso Fíjate que aprende Chicos Un aplauso para la gente Que no repitió Una vez Un aplauso para mí Una aplauso para la gente Que repitió Una vez No, tampoco Una aplauso para la gente Que repitió Dos veces No, tres No, tres No, no, no Hasta ahí No, tres segundos No, tres Tienes mucho Nel Che, Udice Tenemos que hacer un A ustedes que les gusta andar con los Che, ¿por qué te fuiste a dar una vuelta por allá? Porque Eh Necesitamos hacer un lugar para lavar después A ustedes que les gusta andar con las hidros y esas cosas Por la derecha Por la derecha No se echa tanto cuando vas pasando marcha atrás como para adelante No, para atrás no se echa, rompe el costo No se echa, saca la aguja nomás Bueno, no sé Yo lo creo que desaparece No, bien Fuera, rompe No, no, no No, no Buah El Nau tuvo 10 horas 94 Si, nosotros estemos a 10 minutos No, no No, no ¿Dónde juega el Nau? Si quiere cuantos medios Ahí sí, que dejó el termino de fijo Bueno Queda Ay, 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 nenes No Bueno, ahí sí que suca Controlate, nenes Controlate un poquito A la gama, ¿le falta? Ah A mí está lleno Solamente yo A la gama Está viva el pizarrante ¿Vamos a poner las gama aquí? ¿Vamos a poner las gama aquí? Dereitas Se llenó esto A la mierda vacía Dari, Dari, Dari Controlate, nene ¿A dónde vas? Ahora es que tengo que interesarme esta maquina Se sale H Vamos a ver dónde... Ahí me ponen la luna Que yo no puedo poner luna Para que... Dejame que va a acomodar Yo tuve que configurar un botón en el... Yo también, le dije al Dani para configurar el botón Gracias Bro Para que va a acomodar esto Kaku subite y bajate tu camión por favor un poquito Que te veo doble Ahí F queda un Kaku ahí colgado Cerramos aquí Y nos vemos en el próximo video